22 horas, 11 minutos. A ver, beber alcohol y conducir no es una opción. Una reunión con amigos, un baby shower o simplemente hay personas que no beben alcohol, por lo que están siempre con un jugo o una bebida, pero esta noche le vamos a contar sobre una muy buena alternativa para salir un poco de la rutina y preparar tragos entretenidos y llamativos. Y ojo, sin alcohol. Para ello, invitamos a Miguel Larraguibel, mixólogo para T. Dilma. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julito, ¿cómo estás? Primero, me encanta porque eres súper optimista. Sí, hay que ser optimista en la vida. Y se te nota en tu cara. Cuéntanos a todos, ¿qué es la mixología? Bueno, la mixología es un término acotado a la coctelería tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Que le empiezan a dar un nombre un poquito más sofisticado cuando uno empieza a ocupar cosas que ya no se ocupaban antes. Por ejemplo, un pisco sour era básicamente limón, pisco y azúcar. Punto. Punto. Y todos los cocteles eran básicamente un alcohol, una fruta y azúcar. Eso era. Y poco a poco fue variando. Y poco a poco fue variando, fueron agregando más cosas. Empezaron a agregar, no sé, reducciones, algún tipo de syrup diferente, fruta un poco más exótica. Empezaron a salir licores también más extraños, por decirlo de alguna forma. Y dentro de esas temáticas nacieron las formas de hacer coctelería en base a té. Que es como un poquito más reúne. Y se dice, pucha, ¿cómo hago algo con té? Oye, ¿y somos consumidores de té en Chile? En Chile somos consumidores altos de té. Creo que, no sé si estoy equivocado, de Sudamérica debemos ser... Somos uno de los mayores en Sudamérica en consumo de té. Nos gusta el té a los chilenos. Nos gusta el té a los chilenos. Oye, y de ahí también, así como dices tú, antiguamente era como bien simple lo que se hacía. Ahora hay combinaciones, mucho más elaboradas. Y hay palabras que tampoco se usaban. Por ejemplo, mocktail. ¿Qué es mocktail? El mocktail también es un término que básicamente es un cóctel sin alcohol. Eso es. Tan simple como eso. Sí, tan simple como eso. Cóctel sin alcohol. Exacto. Yo muchas veces también tiendo a decirle a la gente que cuando, no sé, de repente estoy con gente enseñando en alguna clase, me dicen, oye, pero mocktail es muy difícil de decir, o mixólogo. Y le digo, no se preocupe, dígame barman y diga tragos sin alcohol. Ningún problema. Ah, sí. Y se acaba el asunto, en el fondo. No hay para qué ser tan protocolar para la hora de hacer estas cosas. Oye, ¿y a quién se le ocurrió la idea de realizar mixología con té? Mira, bueno, en este caso con Dilma, los dueños de esta empresa, digamos, empezaron a hacer una serie de eventos con el té. A decir que el té va un poco más allá de la tacita, del caliente y podemos hacer más cosas. Podemos tomar este mismo té, reposarlo, dejar que se enfríe, tomarlo con hielo. Y aprendí que la bolsa no hay que estrujarla ya. Mira, sé que yo tengo la suerte porque a mí también me dicen, oye, el té no se estruja. Y yo le digo, bueno, en tu caso tú estás tomando un té. Le digo yo, por ejemplo, mi jefe le digo, tú tomas el té. Yo tengo que hacer coctelería y yo tengo que estrujar el té porque si no, no se siente el té. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo, por ejemplo, me puedo dar esa libertad y yo me río también de ello. Le digo, yo me doy la libertad porque yo tengo que exprimir y apretar la bolsita. Porque al apretar, ¿qué es lo que pasa? No se debe en el té porque suelta taninos más amargos. Eso me dijeron la otra vez cuando vino alguien justamente de... ¿De Vilma? De Vilma. Puede haber sido Cristian Pasteno, ¿no? Sí, me dijo que era un pecado. Era un pecado para ellos. Me podían echar del país si me pillaban. Sí, en Sri Lanka era así. Estrujando la bolsita. Sí, no, así son. Porque vota lo que dices tú. Vota taninos que hacen que el té no... El té se hace para solamente poder... Una palabra en el fondo para que la gente entienda coloquialmente. Vamos a remojar un poquito el té. Claro. Y una vez que dos minutitos sea un té verde, cinco minutitos sea un té negro, uno saca, revuelve y lo saca y lo saca tal cual. Al apretarlo, las hojas sueltan un tanino, sueltan amargor que termina... Hay gente que le gusta la verdad, pero termina matando la real forma de poder tomar ese té. Además que este té es bueno. No se trata de pelar a nadie, pero este es un té, este es un buen té. Un buen té, sí. Ahora, ¿qué recetas, Miguel, innovadoras se pueden realizar este periodo de vacaciones? Porque yo tengo entendido que hay muchos té con sabores que se pueden aprovechar con estas preparaciones también. Exacto. Mira, con estas preparaciones podemos hacer varias. De hecho, justamente ahora vamos a hacer una preparación que es en base a jugo de limón. Anda contando porque a pesar de que igual está siendo grabado en streaming, pero igual para el auditor. Claro, para que entiendan un poquito. Vamos en un vasito largo, vamos a negar un poquito de jugo de limón. Tú viste que estamos primiendo un limón, medio limón, digamos este limón. Parece que está un poquito seco, pero es como medio limón. Si estuviera bien jugoso. Claro. Una vez que tenemos eso, vamos a agregar azúcar. Azúcar líquida o endulzante en estos sobrecitos que también sirven mucho. Yo prefiero endulzante. Sí, sí. Bueno, a elección de la persona. De hecho, uno puede endulzarte en gotas, también azúcar líquida. Claro, sí, es lo mismo. En realidad tiene razón. Le vamos a agregar, para que más o menos saquemos proporciones, en un vasito un poquito más largo o más flaquito, por ejemplo, medio dedo de limón, medio dedito de azúcar líquida o medio sachet. Ya, ahí tenemos la primera parte. La primera parte. Vamos a agregar un poquito unas hojitas de menta. Unas hojitas de menta. El sabor es agradable. Para que sea fresco, pues si estamos en verano, la gente quiere tomar algo que sea refrescante, que les quite la sed. Una vez que agregamos una bastante hojita, digamos hojita, me refiero a unas 20 hojitas, seamos generosos con la menta. Incluso en más, si de repente uno está resfriado, esto mismo le ponen un poquito de jengibre. Y te ayuda a descongestionar. Una vez que tenemos eso, vamos a golpear un poquitito la menta. De hecho, no nos vamos a complicar, no vamos a poner con macerador ni con nada. No, con la misma bombillita vamos a golpear un poquitito para mezclar un poquito el limón con el azúcar y la menta. Para soltarle un poquito el sabor. Una vez que golpeamos, vamos a agregar hielo a este vasito. Ya, para poder darle... Estamos hablando de una bebida para esta época del año, de verano. Exacto, para esta época del año. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya tenemos todo eso mezclado, este caso, este es un concentrado de té. Ya, es un concentrado de té de lima con limón, que también está, bueno, también está en... Que es lo mismo que esto, pero acá está concentrado. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay unas cajas de, justamente, este té. ¿Dónde las encuentran? ¿En los superos? Estas mismas cajitas están en el supermercado. Hay que buscarla nomás. Sí, es de la línea Fanti, que la línea Fanti tiene la gracia que, aparte de ser que es un té negro, pero con variedad de sabores. Por ejemplo, está el de arándano con vainilla, el de frutilla con mango, que es muy rico. Que, de hecho, vamos a hacer una preparación. Está este de lima y limón, el típico con limoncito como se toma antiguamente. Ya, y ahora tú lo hiciste con el concentrado, ¿no? Con el concentrado de té de lima y limón. Lo tenemos ahí y vamos a agregar un poquito de agua con gas. Ya. Ya. Puede ser también agua sin gas, ¿ya? O sea, no, no, es opcional, porque hay gente que no le gusta incluso el agua con gas. No, hay gente que prefiere el agua... El agua normal, el agua sin gas, ¿ya? Vamos a ir revolviendo un poquito. Oye, pero con, por lo menos a mía, no sé, a otros también, a algún auditor por ahí, con gas tiene como algo especial. Le da ese toquecito. No, no, no quiero que el auditor se enoje, pero está quedando muy rico. Y ahora, y para decorar rapiditamente, le ponemos... Pero si no... Esa es la idea. Este fin de semana. Mira, así es fácil. Después me repites todos los ingredientes, ¿te parece? Tome. Para que pueda disfrutar y lo pueda probar. Sí, pero por favor. Para que le diga a usted mismo al auditor. ¿Cómo está? Para no... A ver. Hay otra palabra, más que exquisito, tiene que haber otra. Súper exquisito. ¿Está bueno? Sí. Sí. Yo entiendo un poquito esto. Yo hago mis propias preparaciones en la casa. Ah, mira. Entonces, me encantó como hiciste. Y además que es fácil. Es fácil. O sea, no me mole nada. Y puede hacer esto mismo, por ejemplo, en una jarra grande. Y lo compartís con la familia. Y en el fondo, esto es mucho más sano que estar siempre comprando la vida. Gaseosa. Mire, esto tiene dos bombillas. Me falta la pareja. Falta ahí. Bueno. Otro día será. No se puede dar todo en la vida. Bueno. Hay vocaciones para todo. Oye, exquisito, de verdad. Pero ahora ya por lo menos ya tenéis la receta. Porque hay gente que dice, ¿cómo quedó? Bien, bien, porque tienen que quedar bien. Claro. Con el resto. No. Esto es de verdad. Quedó muy buena tu preparación. Me alegro, creo. Y no complicada. Y no complicada para nada. Esa es la gracia. Absolutamente para nada complicada. Ahora, ¿qué beneficios tiene? ¿Te quedó algo más que decir o no? No, mira. De hecho, mientras te voy a preparar otro que... Prepárale uno a nuestros amigos, al otro lado. Al otro lado. A Luis Devia y a Romina Pérez, que se nos va de vacaciones. Ah, y Romina se va de vacaciones. Así que... ¿Cómo le van a dejar solo? Sí, eso va. Se tiene que ir. Piloto automático y el... Oye, ¿qué vas a preparar para ellos? Para ellos, mira, vamos a hacer pomelo. Ya, vamos a agregar un poquito de pomelo. Mira, si uno no tiene como exprimir, hace un corte ahí. Al medio del pomelo. Al medio del pomelo. Y vas a estrujar. Ah, esa no la sabía yo. Te fijas que cae... Cae bien, o sea, no... Cae como directo. No salta, digamos. No salta, claro. Ahí te... Por ejemplo... Ah, mira, se corta al medio. Al medio. De hecho, si tuviera un cuchillo más grande, tú pones el cuchillo, aprietas y cae directamente por ahí. Igual hay que tener un poco cuidado. Como una canaleta. Exactamente. Oye, hacemos buena dupla. Mira, canaleta, nunca la había... Allá no, no hay posibilidad de que nos contraten en Dilma, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tú no dices nada que no. Qué bueno. Eres muy amable. Oye, ¿qué vas a preparar ahí? Mira, ahora vamos a preparar... Pomelo con... Pomelo, eh... Tenemos ya el juguito de pomelo. Sí. Vamos a agregar también un poquitito, una gotita de azúcar. No mucho. Azúcar, sí. No mucho. Agüene, ese puede ser medio endulzante, si quieren. Uh-huh. Ya. Y una vez que tenemos esto listo, aquí este té ya lo tengo listo. Este es un té que tenemos acá que es de frutilla con mango. Ya. Que este es para ti, te lo regalo. Ah, qué... Mira, ¿viste? Ah, caen, caen. Los dioses se acordaron de... Ya. ¿Este es el que más te gusta a ti o te gusta más el de vainilla, coña? No, me gusta mucho ese, la verdad, porque es súper... ¿Mango? Uno lo puede combinar con todo. Mango. ¿Té con... Ese es de mango con frutilla. Mango con frutilla. Sí. Bueno, 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 buen aporte. Y eso es lo que hice, fue pescar, por ejemplo, para una tacita de 400 ml, ejemplo. Que es más o menos una taza... De esta tacita, como tazón, digamos. Tazón, 400 ml. 400 ml, sí. Le vamos a poner dos bolsitas de té. ¿Ya? Con agua caliente hasta arriba. Uh-huh. Vamos a dejar unos 10 minutitos a que enfríe. Ah, claro. Ya vamos a dejarlo mucho más tiempo de lo normal. Por esos 10 minutitos, para que tome harto sabor. Una vez que eso, lo sacamos, estrujamos la bolsita. Que no se enoje mi jefe arriba, pero estrujamos la bolsita. Y lo dejamos ahí. Dejamos que se enfríe. Lo podemos meter al refrigerador y todo. Y aquí está la mezcla. Esto es, básicamente. Está listo. Ya. Y qué es lo que vamos a hacer con esto. Una vez que tenemos ya el juguito pomelo, vamos con el azúcar, vamos a agregar un poquito de hielo. ¿Hielo? Ya. Y qué es lo que, para que, acuérdate que harto hielito, incluso uno puede hacer hielo de té. Este mismo té, una vez que ya está frío, lo ponía en la hielerita. Ah, qué buena. Como los cubitos. Como los cubitos, sí. Como uno era chico. Tenía que decir lo mismo. Que le echábamos bebida gaseosa. Y después lo congelaba, y sí. Los que no tenían plata para comprar eso de helado. Uno no tenía para hacer eso. Buena. Me gustó. O la hacía con leche plátano. ¿Te acordáis? Yo tenía... Todas esas cosas. Bien. Chócala. ¿Cómo era el aviso que decían? Chócala, somos hermanos. Oye, lo mismo. Es que yo creo que muchos lo hicieron, ¿ah? Sí. Para el verano. El día domingo, la mamá, después uno almorzaba y decían, ya, vayamos a jugar la plata, pero, pero, tome. Y te va a ir con tu helado de leche con plátano a jugar. Oye, ¿y con esto se puede hacer lo mismo en el refrigerador con cubitos? Sí, con los cubitos de leche. Perdón, de té. Uno los pone y después, cuando uno va a hacer esta preparación, en vez de ponerle hielo normal, para no aportarle más agua, sino que le ponen esos hielos. Y lo que va a aportar es más sabor a té en vez de agua. Claro. Ahí es un buen dato. Una vez que tenemos eso ya listo, vamos a agregar el té ya infusionado y frío al vasito, ¿ya? Tenemos esto, vamos a poner las bombillitas y mira, vamos a darle un detallito que, para que tú veas ahí. Ah, trajiste frutilla. Traje frutilla. Que en el fondo, para que tú veas que no tiene ninguna complicación, y tampoco te vaya a morir mucho. Esto también lo podías hacer, siempre digo a la gente, esto, replícalo en una jarra grande. Claro. Y le podías dar a tu amigo. ¿Para cuántas personas más o menos se puede preparar? Cuatro, seis personas. Para lo que uno quiera, o sea, depende de la jarra que uno quiera hacer, lo vaya haciendo. Pueden ser jarras de cinco litros, estos casi bigones. Ah, bueno, pero ya son como para vender ya. Claro, claro. También, bueno. Ya estamos al negocio. Oye, dime una cosa, porque nos queda poquito. Sí, mira, y aquí estamos. ¿Qué beneficios, Miguel, tiene hacer estas preparaciones como opción para compartir con los amigos, con la familia? Mira, ¿qué beneficios tiene? Varios, o sea, el té tiene propiedades bastante notorias en todo sentido, o sea, es una bebida bastante sana, en comparación a toda la bebida que está, me refiero a bebida a líquido, que que está en todos lados, digamos, que uno puede adquirir, es mucho más sano, no tiene grandes cantidades de azúcar, ya, o sea, a la larga. Tú sabes que los grupos, bueno, los más jóvenes que salen, dejan a uno que maneje, ¿ah? Uno no bebe alcohol. Sí. Oye, ¿y cómo andaría con una preparación como esta? Fantástico. Fantástico. Yo me postularía a ser chofer, solamente para tomarte. Oye, buenos datos viste esta noche, ¿ah? Pucha, qué buenos y le gustaron. Me encantó, me encantó. Hasta con gusto a poco la conversación. Bueno, pero... Te agradezco, Miguel, ojalá, a ver, puedes repetir, no sé cuál de las dos preparaciones. Preparemos la primera. La primera, para ir anotando. Para que vaya la gente a ir anotando, exacto. Si está manejando, deje el auto al lado y anote. No sé si la gente tiene buena memoria. Partimos con... Partimos con medio dedito de limón en un vaso, para menos entiendas proporciones. Medio dedito de limón, medio dedito de azúcar líquida o medio sachet de estos de polvo. Ya. De stevia. Revolvemos un poquito, mezclamos, y le tiramos unas 20 hojitas, 15 hojitas de menta. De menta. Y vamos a machacar un poquitito con las mismas bombillas, despacito, para que salte un poquito de sabor. A eso le vamos a agregar hielo. Hielo, los cubitos de hielo. Y vamos a agregar, puede ser, incluso con este mismo té, ya. O sea, puede ser con el... puede ser té infusionado. Tienes razón. Lo rellenamos. Y si quieren, pueden agregarle un poquitito de agua con gas. Y listo. A disfrutar. Y a disfrutar. Nada más. Gracias. Buen entrevistado tuvimos esta noche, ¿eh? Gracias. Así que te agradezco, Miguel. Ojalá te des vuelta por aquí cuando quieras. Por favor. Y también lo vamos a invitar prontamente a un proyectito, un nuevo restaurante que estamos hablando por ahí. De todas maneras, cuente conmigo. Ya. Ya. Muchas gracias. Suerte para ti. Y te acompaña también... ¿Quién viene contigo hoy día, esta noche? No viene... Es que lo pasa es que vengo con... Ah, ya. Ah, viene marcado. Ya. Lo que pasa es que me retan si no... No se puede hacer nada. Me retan si no... Esta noche estuvimos con Miguel Abaguibel, mixólogo para té Dilma. Exacto. En la música, ya me perdí con... Un rico té con Madonna. No, se llama Live to Tell. Madonna. No, se llama Live to Tell. No, se llama Live to Tell.